Vamos a hacer otra video reacción de Raulito acercándose en un video que tiene que se llama Me hice pasar por turista para hablarle, quien no siga Raulito Show, síganlo, su cuenta es Raulito Show y vamos a ver cómo se acerca, por qué funciona, qué es lo que hace bien y al terminar el video, danos un like, déjanos tus comentarios, comparte y suscríbete al canal Vamos a empezar Hola, ¿te puedo pedir un favor? Sí, claro Que me tomes una foto profesional Ah, ok Aunque no sea cámara profesional Ajá Es que vine solo a la playa y es difícil Ah, ok, ok, ok Pura selfie ¿En dónde le ve? Esta parte es tal vez una de las partes más importantes y donde comete el grave error la gran mayoría de los hombres de mostrar interés antes de tiempo Cuando tú llegas con una mujer con la energía de te vengo a ligar Lo que va a hacer la mujer es levantar las defensas Uno más que me viene a ligar Uno más que viene a decir que soy un cuero Uno más que viene a decir que estoy muy bonita, muy guapa, etc Él llega con una energía neutral Parece que le estuviera pidiendo una fotografía a un señor de 80 años Hola, ¿cómo estás? Un favor Quería ver si me puedes tomar una fotografía Es que vine solo En ningún momento se le nota hambre afectiva, interés No está dando ningún indicador de interés Y por eso ella está súper tranquila, súper relajada Y no se siente invadida, no siente que estén invadiendo su espacio Siente que llegó una persona buena onda, seguro de sí mismo, a pedirle una fotografía Punto para Raulito Pero que igual como, no sé, que salga al mar y así Ah, ok, ok Pero espera, sin tenis, ¿no? Para que parezca que... Para que no se vea tan ridículo Aquí nuevamente, muy inteligente, socialmente, Raulito Le dice, ¿para qué no se le ocurre nada? Y dice, ¿para qué no se vea tan ridículo? Recuerden que solamente un hombre seguro de sí mismo se ríe de su situación Toma con humor la vida, es un rasgo súper atractivo Y ella, pues evidentemente, empieza a ver que es un hombre atractivo Un hombre que no la fue a ligar Que le fue a pedir una fotografía Y empieza a responder de manera positiva Punto para Raulito Es que tu arena está muy rara ¿Tú ides aquí? Ah, sí Sí ¿Cómo así? Prueba de congruencia Prueba de congruencia ¿Por qué traes tenis? Y Raulito Aquí el punto que deben entender Cuando una mujer te hace una prueba Y esto es de manera inconsciente Es de manera inconsciente Cuando una mujer te pone a prueba Lo que está buscando es desestabilizarte emocionalmente ¿Por qué traes tenis? Fíjense lo que responde Es que tu arena está muy rara Aquí el punto no es la respuesta O sea, que digan Guau, qué respuesta tan magistral Aquí el punto es Traigo tenis Porque se me antoja traer tenis Y no tengo por qué justificarme Entonces A una pregunta incongruente A una respuesta incongruente Como es que tu arena está muy rara Es punto para Raulito Porque no lo mueven emocionalmente ¿Sabes? Una así como casual Como que no me doy cuenta Como que no me doy cuenta Exacto Se ven padre Si quieres A ver Chécala Y ya me Me dice si te gusta Es que la Como que la arena de aquí está bien rara Es pura piedra, ¿no? Espera Es que no sé qué dice Ah Está buena, ¿eh? ¿Sí te gustó? Sí Así se ve como que no me doy cuenta Qué bueno Gracias, ¿eh? De nada O bueno, puedes Tomar otra vez Que aquí como que Arrogué la frente Ok Soy un poco bañador Yo ahora soy fotógrafa, ¿eh? Fíjense Raulito muy metido Viendo las fotografías Eh Si te gustó ¿Qué haría un nice guy? Oye, no manches Quedó poca madre La verdad es que tú Te equivocaste de profesión Debiste haber sido fotógrafa Y creen Puta, ahí la llevo Ya me la estoy ligando No, la estoy adulando Le estoy No Pero Raulito dice Bueno, pues una foto ¿Qué tiene de maravilloso Picarle un botón De un teléfono Que sale una foto Más o menos bien tomada Sí está buena, ¿eh? Sí salí como que No me doy cuenta Oye, ¿me puedes tomar otra? Es que esta como que No me gustó Parece algo muy simple De hacer Pero el error más grave Que comenten los hombres Es mostrar interés Antes de tiempo Y tratar de ser perfectos Tratar de auto venderse Tratar de cualificarte Y aquí Raulito Está mucho más enfocado En las fotografías En En Cómo quedaron las fotos Que en ella ¿Qué es lo que ocurre Con una mujer Cuando un hombre No le presta Demasiado interés? Lo primero que piensa Es ¿Quién es este güey? ¿Por qué no me está Intentando ligar? ¿Por qué no me está diciendo Qué bonita eres? Qué guapa eres Eres una diosa Eres un bombón Como lo hacen El 99% De los hombres E intuitivamente Dice Este es Un hombre de alto valor Punto para Raulito ¿No? Yo a veces ¿Ah, sí? Si quieres probamos O sea Como que cuenta Una, dos, tres Sí me gustó Como así Ya te entendí Pero estoy todo sudado Sí Ok Una, dos, tres Pero a la panza ¿A dónde le estás dando? Sí Y qué playa ¿Esta playa es buena o no? Sí, sí Sí es buena Me gusta Me gustó Tiene, tiene bonita vista Fíjense Le voy a tomar unas fotos Y se vuelve a descualificar Estoy todo sudado Y luego Pero a mi panza ¿A dónde le estás dando? Solamente un hombre seguro De sí mismo Se autodescualifica Y esta es una característica Que muy pocos hombres comprenden El hombre está creyendo Que cuando tiene alto valor Tiene que presumir Y decir No, yo tengo un cuerpazo Tengo dinero Soy fotógrafo Soy youtuber Tengo un chingo de amigos No, no, no Entre más seguro es un hombre Menos necesita aprobación O validación Por parte de una tercera persona Él sabe Soy valioso Bueno Mis conductas lo dicen Porque si pienso que valgo Y siento que valgo Voy a tener conductas De un hombre seguro De sí mismo Relajado Estable emocionalmente Con sentido del humor Y son rasgos muy atractivos Punto para Raulito Sí, la verdad sí Sí me gustó, eh ¿Y viniste de vacaciones? Sí Sí, a visitar a la familia Ay, qué padre Y viniste de vacaciones Ella empieza a invertir En la interacción Parece algo mínimo Pero es una muestra de interés Ella ya le está empezando A preguntar cosas a Raulito Y él sí Viene con la familia Muy tranquilo Muy relajado Buena onda Y deja que vaya Ella escalando E invirtiendo En la interacción Recuerden que en una interacción Hay dos personas Que deben de empezar A mostrar interés Y tratar de que la interacción Funcione Si tú te la pasas Pregunte y pregunte Y pregunte y pregunte No va a ocurrir eso Y algo que hace Raulito De manera magistral Que igual y no se dan cuenta Es que genera tensión A través del silencio Pero como él se encuentra relajado Y el hombre es más estable Emocionalmente que la mujer La mujer libera la tensión De dos maneras O se ríe O pregunta Pero él al estar tranquilo Y relajado El ambiente está tranquilo El ambiente está relajado Y hay algo que se llama Ley de la transferencia emocional Y ella la está pasando bien Conociendo a alguien nuevo Punto para Raulito ¿Y a dónde eres? Del DT De la Ciudad de México Ya le dicen ahora La Ciudad de México Sí ¿Ha sido? Pues he estado como canadero Le vuelve a preguntar ¿Y de dónde eres? Sigue invirtiendo De la Ciudad de México ¿Ha sido? Le responde Raulito Buena onda Tranquilo Relajado Sabe interactuar No está necesitado No se cualifica No se vende No trata de impresionarla Y eso acaba impresionando A una mujer Rara vez la mujer Se topa con un hombre Que tenga las suficientes Habilidades sociales Para poderla abordar Sin tratar De que la mujer Se case con él Ese mismo día El hambre afectiva Es uno de los errores Más comunes Que comete el hombre Al conocer a una mujer Puerto y así Pero no conozco la ciudad ¿Ya deberías de ir? Sí, debería ¿Un tour? Va ¿No? Algún día ¿O qué ¿Cómo manejan aquí A la gente de allá? ¿Cómo que Somos pesados o no? Porque en provincia En todos lados Buena onda ¿Son algo llevados? Dicen algunas palabras Que para ellos No son como que Muy ofensivas Pero A lo mejor Que sí ¿Cómo cuál? Ay, no sé No sé No sé cuál decirte La verdad Pero Son como que Como que te agarran Mucha confianza Rápido Y Y ya luego Ya desisto Así como de No, tú no dejes Que te anden agarrando Porque Si te da Tosa confianza No, pero son buena onda Los que conozco Mucha inteligencia social De Raulito Como que Te andan Agarrando Confianza Muy rápido Y le responde Tú no dejes Que te anden agarrando Inteligencia social Es un hombre Llevadito Divertido Genera tensión Ella se vuelve a reír La mujer va a querer Estar contigo Hombre Por cómo la haga sentir Durante la interacción Si tú estás tranquilo Y relajado Y pasándola bien Ella va a estar tranquila Relajada Y pasándola bien Recuerda Ley de la transferencia emocional Y lo primero Que tienes que hacer Es no tener Hambre afectiva Y no mostrar interés Cuando todavía No es momento De mostrarlo Espérate que ella Empiece a tener Indicadores de interés Hacia ti Y en su momento Escalarás Ahora De entre más Te tardes en escalar No estoy diciendo Que 20 salidas Pero En una interacción Tienes que ser Buena onda Relajado Divertido Hacerla sentir Súper a gusto Y si no demuestras Interés Lo que va a pasar Por su cabeza Es Este cuate Tiene carisma Y tengo Ganas De seguir Conociéndolo Si tú Luego Luego Intentas Escalar A ver Si le das Un beso O luego Luego Los 10 segundos Que se porta Buena onda Le quieres sacar El teléfono Lo que vas A demostrar Es No Necesito Tu aprobación Y tu validación Y no No tengo Y no tengo Suficientes Opciones Recuerda Que la mujer Tiene La capacidad De reconocer Cosas Tan sutiles Como esto La mujer Está mucho Más Acostumbrada A tener Interacciones Y hablar De este tipo De interacciones Con otras mujeres La mujer Conoce más El juego De la seducción Que el hombre Entonces Es importante Aprender A ver Estos puntos Sutiles Pero importantes La verdad Si son Súper buena onda La mayoría Ya conoce A uno más Igual buena onda Bueno Que me recomiendas Entonces Por aquí O sea Me voy Pasado mañana Me queda mañana O sea Esta tarde Que voy a estar aquí Y Bye Tienes que Snorkelear O sea Como comprar un tour Y irte así Por toda la Por toda la bahía Por toda la playa Te dan así Como que te van diciendo Que playa es Este El arco No sé si habías escuchado El famoso arco También está súper padre Lo he visto Y ahí en la misma En el mismo tour Que te llevan Ahí Puedes bajarte Puedes snorkelear Ellos te prestan equipo Te dan comida Te dan bebidas Todo está Súper padre Es como más Completo Y pues en la noche A ver si te gusta La fiesta Y así O Yo le gusto La fiesta Más bien Llego a una fiesta Y ya No puedo salir Pero a mí No me encanta Pero Qué lugar Es que ya Salir hoy Si salgo hoy Mañana ya valió Todo el día Fíjense que respuesta Más inteligente Y por la noche No sé si te gusta La fiesta Prueba de congruencia Yo le gusto La fiesta Responde Raulito Y ella Se ríe No se cualifica Responde Con muchísima Inteligencia Evidentemente Es un güey Que tiene el colmillo Bastante Le arrastra Pero Responde de manera Relajada Divertida Rapidísimo Entiende la prueba De congruencia Responde No se cualifica Se ve como un hombre De alto valor Y ella se ríe Punto para Raulito Fíjate Fíjate Que ahorita Acaban de abrir Este Gocobongo No sé si Habías escuchado De su lugar Lo acaban de abrir Y pues ahorita Es como que La sensación Pero así El antro Si que hay aquí Más maíz Es más maíz Bueno Ya no te molesto ¿Qué foto? Nada más dime ¿Cuál te gustó más? Ah pues no sé Escújela tú Pues A ver Velasco Quiero verla De A ver Creo que le moví aquí Quiero verla De como que No me doy cuenta Esas siempre Son las mejores A ver Ahí está Como que no me doy cuenta Esa me gusta ¿Sí? Está padre Así le puedes Hacer su Ah está padre Sí se ve bien ¿Sí te gusta o no? Sí Estoy bien marcado Nada más Así como bien fuerte Solo que Por el sol No me gusta quemarme Mejor con playa ¿No crees que es por otra cosa? No Sí Esa fue mi favorita ¿Sí? Para Sí O sea le darás like ¿Tú ves esta foto Y le das like o no? Pues Sí Tal vez Estoy bien marcado Así como bien fuerte Solo que por el sol No quiero quitar la playera Muy buen comentario Muy buen sentido del humor Asertivo Ella se ríe Le está pasando bien Punto para Raulito ¿Por qué no? Tal vez Porque lo voy a subir al ratito ¿Eh? ¿Ah sí? Va Y ¿Tienes buena memoria? ¿Traes celular o no? ¿Dónde está tu celular? Sí Ahí está ¿Ahí dónde? Pero Tengo buena memoria ¿Tienes buena? Sí ¿Qué tan buena? ¿Por? Para que Te aprendas mi Nombre Y Entras Ah ok Pues Igual agrégame tú ¿No? Mejor A ver ¿Cómo te busco? No Ya no pasas Con dobleza Lo último ¿Por qué lo dices con miedo? No lo dices con miedo Lo dije normal Ya no pasas Fíjense que inteligente Tienes buena memoria Esto es Son cosas muy sutiles Pero en vez de Oye pásame tu teléfono Pásame tu whatsapp Dame tu celular Hambreado Le dice Tienes buena memoria Y genera tensión sexual Esta tensión positiva Hace que ella sienta ciertas emociones Que son agradables Las mujeres están mucho más conectadas A emociones y sentimientos El hombre está más conectado A razonamientos lógicos Y entonces Ella le dice Bueno Agrégame tú Punto para Raúl Mucha pose ¿No? Mucha foto En la playa Poquita La mayoría de mis fotos son en la playa Me encanta Me encanta Me encanta la playa Ya vi Demasiado Como que no me doy foto Ahorita estoy súper bronceada Porque me la había llevado en la playa Pero yo estoy Pues un poquito Muy blanca Pero sí A ver Bueno Ahí vas a ver Raúlito Ustedes y yo Black Ahí está Fíjense cómo se empieza a cualificar Todas mis fotos Son en la playa La playa me encanta Siempre salgo súper bronceada Y Raúlito Así como que ¿Está bien? ¿Qué haría un nice guy? Sí Te ves súper guapa Oye Qué bonitas fotos Te ves súper agradable Eres una diosa Ya se la saben Entonces El hecho De No adular A una persona Cuando no es el momento Y sobre algo Que ya la adularon 150 mil millones de veces En el pasado Te desmarca Y una de las cosas Que le gusta A la mujer Es que el hombre Sea impredecible Que es impredecible Que no hagas lo mismo Que hacen todos Si haces lo mismo Que haces todos Eres predecible Si tú te desmarcas O haces cosas distintas A lo que hace El 99% de los hombres Estás teniendo Una conducta No predecible O impredecible Punto para Raúlito Voy a verla Voy a verla A ver No, tú la tomaste Si me convence No, tú has tomado otra Hasta que te convence No, no es cierto Sí, sí, claro Es que siento Que me estás dando el avión No, es cierto ¿Segura? Sí Promesa de ¿Cómo se les dice A los que nos quedan aquí? Chollero De Chollero a Cholango Ah, ok ¿Sí? De Chow a Chí Es la promesa más legal, eh Ok, es buena Vale Este, bueno Te dejo Empanizar Gracias ¿Tú veis? Pues ahí está el video Para los que no Entendieron cómo surgió Todo esto Es porque no me siguen En Raúlito Show Fíjense Raúlito le dice No sé Siento que me estás choreando Vamos a hacer un trato Hace el saludo de Pinkies Y sostiene el saludo Es una manera sutil De iniciar Contacto físico De una manera Súper natural Súper relajada Pero diciendo No tengo miedo Al contacto físico Parece algo poco relevante Pero bastante bien hecho Para solidificar el cierre Le dice Bueno, al ratito Subo la foto Te va a seguir Raúlito Y me das Like Y El cierre que tiene Raúlito En la forma de despedirse De bueno Chido Bye Es muy interesante Porque a final de cuentas No Tiene congruencia Desde que abre Hasta que cierra Y no se ve necesitado Que hubiera hecho Un nice guy Dame un abrazo Porque ya me voy mañana ¿No? Casi casi Este Y eso es muy poco Atractivo Para una mujer Muy buena interacción Por parte de Raúlito Aquí yo creo Aquí yo creo que la parte Más importante O el aprendizaje Más grande Que pueden tener Es No demuestres Interés Sexual En la otra persona Hasta que no te dé Varios indicadores De interés Entre menos Hambre afectiva O necesidad Demuestres Vas a ser un hombre Más interesante Y más atractivo Para la otra persona Vientos por Raúlito Es un crack Y vamos a seguir Analizando este tipo de videos No te pierdas Los siguientes videos Comparte Si te gustó el video Danos un like Y suscríbete a la cuenta Para que sigamos Haciendo estas video Reacciones Saludos Saludos